Como mencionaba Junior, el año pasado tuvimos la dicha de ser parte del grupo de operaciones que comandó René Francisco y bajo su liderazgo y también nuestro manager, Ado Vicente, pues tuvimos el honor de ser parte de la historia de los gigantes de San Francisco, ya que obtuvimos nuestra primera corona y evidentemente eso es algo inolvidable. En esa misma línea tenemos el gran compromiso este año de hacer todo lo mejor, poner todo nuestro esfuerzo para luchar y retener esa corona y le damos la gracia una vez más al señor Samuel José y su familia por poner su confianza en nosotros porque sabemos lo importante que es para él y su familia y todo nuestro directivo mantener un producto de mucha calidad en el terreno de juego y poder brindarle a todas las fanaticadas que pertenecen a nuestro equipo lo mejor de lo mejor. Sin duda alguna los campeonatos no se pueden prometer, pero sí podemos controlar lo que es nuestro esfuerzo, poner los mejores jugadores disponibles en el terreno y como grupo hacer lo mejor de nosotros. Y sin duda alguna en ese sentido estaremos 100%, 365 días del año dándole lo mejor a esta franquicia. En ese orden de ideas quiero pasar a mencionar lo que será nuestro cuerpo, no solamente la parte operativa que son los que trabajan al lado mío, sino también todo el esquema de la organización. Este año tenemos básicamente el mismo grupo, solo con la adición de una persona. En el área operativa tenemos a Juan Mercado, quien es uno de nuestros asistentes. También Bralis, que trabajó el año pasado, es un joven que trabaja para los cardinales de San Luis como es cabo. Y adicionamos este año a Fabio Herrera, que trabaja en la parte internacional con los reales de Kansas City, compañeros nuestros ahí también. Y este año nos está dando bastante soporte en lo que es la búsqueda y contratación de jugadores. René Francisco, como ustedes saben, sigue siendo parte de la familia. En este caso, prácticamente intercambiamos posiciones. Él sigue siendo un soporte en el día a día de lo que es la preparación del equipo, discusiones de posibles refuerzos, cómo prepararnos de la mejor forma posible. El año pasado diríamos que hubiera la mano derecha de él, este año él es la mano derecha mía. Y básicamente seguimos trabajando en esa misma línea. En cuanto a lo que es el área de terreno, pues ustedes saben que contamos con Audo Vicente, un joven dirigente que está trillando un camino increíble en la historia del béisbol dominicano. Audo, esperamos que este año sea una corona más a ese bello currículum que tú vas formando. Audo seguirá a cargo. Tenemos también como pitching coach por primera vez este año al señor Rich Sabur. Rich, ¿dónde estás? No lo veo, pero está por ahí. Ahí lo pueden ver. Rich ya está bastante familiarizado. Trabajó tres años con la Sagrada Sibajeña, dos años con los Leones del Escogido. Todos en forma consecutiva. Es decir, esta será su sexta temporada trabajando en la pelota dominicana. Y evidentemente eso nos pone en una muy buena posición, ya que él conoce bastante, no solamente los jugadores nuestros, sino también la liga en sentido general. Nuestro asistente de Madrid, una vez más, será Abraham Núñez. Coach de banca será Bonnie Castillo. Coach de tercera base será Tony Díaz. Coach de primera base, Mauricio González. Coach de bullpen, Franklin Bravo. También es un grupo de personas muy importante para mí que en el corto tiempo que he estado ya al frente de las operaciones del equipo, no quiero dejar de mencionar, porque son personas que muchas veces no los vemos en el terreno de juego, pero crean una gran diferencia, no solamente en facilitar nuestro trabajo, sino también en poner esa cara cuando muchos de esos norteamericanos llegan aquí por primera vez. Y es nuestro departamento administrativo que está liderado por Gisela Infante, una mujer incansable. Realmente he sido gratamente impresionado por todo el nivel de trabajo que ella pone. Y junto a ella están Marianela, Lisset y Sara. Apreciamos mucho lo que ustedes hacen por nosotros. Ya luego de estar como gerente general, durante la temporada muerta, nosotros nos vimos involucrados en dos cambios. Uno de ellos fue el primero, el que trajo a nuestro equipo, a Ramón Ortiz, Carlos Triunfeld y Juan Minaya, en el cual nosotros pasamos a los jugadores Manuel Burri y Fabio Castro. De hecho, Ramón Ortiz está por aquí hoy, es el primer día que nos visita. Ramón, ponte de pie, por favor. Bienvenido. El segundo cambio, y más reciente, fue en el que pasó José Rey a las Águilas, cambio de Tony Cruz, un catcher de San Luis, que ha tenido poca actuación aquí, pero todavía hasta el momento nos sigue reconfirmando de que vendrá a jugar pelota en Bernal con nosotros. Ya luego de ahí, pues, vino lo que se llamó el draft de la Liga Dominicana, donde elegimos alrededor de 20 jugadores, de los cuales hay alrededor de 4 a 6 jugadores que tienen chance real de iniciar la temporada con nosotros, dentro del famoso grupo de 40 que tendremos hoy en día. Y dentro de eso se encuentra un jovencito de aquí, de la ciudad de San Francisco, Richard Urreña, quien fue nuestro primer pick. Estaba supuesto a llegar al país el día 24, pero hicimos las gestiones del lugar. Y el joven estará llegando el próximo domingo. Así que si alguien quiere verlo jugar, él estará jugando shortstop el próximo lunes contra los Tigres de Liceo en un juego de práctica. Nosotros fielmente creemos mucho en el talento local, siempre y cuando, y las habilidades estén cerca, pues sin duda alguna eso es algo que nosotros enfatizaremos y es algo que lo hicimos en nuestra primera gestión como gerente en otro equipo. Ya llegando a lo que es la parte de la estructuración del equipo, como ustedes ya saben, la parte fundamental son los jugadores nativos y gracias a Dios nosotros contamos con un grupo de jugadores dominicanos que no solamente tienen talento, sino que son muchachos serios que están comprometidos con el equipo, hay una gran unión y estamos complacidos porque ganamos el año pasado el primer campeonato, pero no estamos conformes. Venimos con la mente clara y están claros de que la meta no termina ahí. Y desde el principio contaremos con jugadores como Leury García, Mice Cieja, Robinson Díaz, Carlos Paulino, Carlos Triunfer, Garabé Rosa, Leury García, lo mencioné. Los jugadores posiblemente si no inician en el primer juego de la temporada estarán en la primera semana, después de ese fin de semana, Casillas y Ketel Marte. Y junto a ellos pues ya hemos anunciado un grupo de refuerzo. Es bueno mencionar que de ese grupo de refuerzo algunos planes cambiaron, por situaciones que suceden a veces en los play-offs de grandes ligas, pero jugadores que van a iniciar con nosotros y que ya hemos mencionado están los lanzadores, Phillip Humbert, quien es más conocido por un famoso juego perfecto que tiró como en el 2011-2012. Phillip tiene 8 años de experiencia en grandes ligas, lanzador derecho abridor. También está Phil Coe, alrededor de 8 años de experiencia en grandes ligas, lanzador zurdo. Parker Fraser, quien hizo un gran trabajo el año pasado con nuestra franquicia y nos ayudó y jugó con nosotros hasta la serie del Caribe. Y también un jovencito zurdo que tuvo su primera actuación en grandes ligas este año, que se llama Tyler Olson. Hasta ahora esos son 4 lanzadores abridores que ya habían sido anunciados. Habíamos anunciado también a Andy Ferguson, Pitches de Kansas City y Cheslaw Pottsberg, pero en el caso de ellos dos, por la situación en que el equipo pasó a los play-offs, ellos no vendrán en la primera mitad, pero sí vendrán en la segunda mitad. En el caso de Andrew Forner, un lanzador azul, lo que habíamos anunciado, no vendrá por la misma situación, Texas avanzó a los play-offs, pero en su caso será sustituido por Robert Carlson, quien ustedes recuerdan, quien tuvo una muy buena actuación la temporada pasada. Jugadores que todavía no se conocen a nivel de prensa y que estarán con nosotros, bueno, sí se conoció Ernesto Fieri, que lo anunciamos recientemente, y jugadores que ustedes no conocen, tenemos 3 bateadores de ofensiva, que son bateadores del medio del line-off. Uno de ellos es el outfield de los Piratas de Picks, por Andrew Lambo, quien estuvo en el 2013, gran parte de la temporada en Grandes Ligas, también en el 2014. Este año inició en Grandes Ligas con el equipo de los Piratas, pero tuvo una lesión en la planta de los pies y no pudo jugar prácticamente el año entero. Trató de regresar, se lastimó un par de veces, en este momento lleva 10 días en la liga instruccional jugando diariamente y los respuestas que tenemos es que está en perfectas condiciones para venir y unirse al equipo. También tendremos, repitiendo con la franquicia, un jugador de grata recordación, porque tuvo una muy buena actuación el año pasado, es el bateador derecho de los candelares de San Luis Xavier Scrooge, primera base y left field, estará repitiendo con la franquicia. Y hay un tercer jugador que no podemos mencionar, porque todavía hay algunos pasos que debemos finalizar. El acuerdo ya está hecho, simplemente faltan algunos permisos, pero sí le puedo adelantar que es un jugador que en los últimos 8 años ha estado jugando en Grandes Ligas. Y sencillamente va a jugar el día en verdad, porque este año se lastimó, perdió turno y necesita regresar a recuperar turnos. En sentido general, cuando estábamos haciendo la proyección del equipo, entendíamos que íbamos a tener un equipo lo suficientemente competitivo al inicio de la temporada, pero ha sido muy grato ver a algunos jugadores que quizás no lo esperábamos tan temprano acercarse al equipo y sin duda alguna, aunque en béisbol no hay nada garantizado, porque posiblemente es el juego más difícil de predecir, pero si nos vamos por el papel, no tengo la menor duda de que vamos a empezar con un trabuco de equipo desde el primer día. En cuanto a nuestra fanaticada, para finalizar, pues lo mismo que le dije al principio, haremos todo lo posible, sabemos el compromiso que tenemos, no solamente con la familia Rizé, sino con todos ustedes, de batallar y dar una segunda corona en forma consecutiva de esta franquicia. Y en la misma línea del señor Rizé, para nuestro adversario, con mucho respeto, le podemos decir que venimos por más y que se preparen a pedir cacao.